Seguimos, seguimos danzando chavos, seguimos disfrutando de este carnaval aquí en Guadalupe Texmola, Texmolita la bella señores, un saludo a todos los huevos que están por ahí ya brincando y danzando, aquí en Guadalupe Texmola, Texmolita la bella, llamada juvenil. xxx Luxx Xxxx y eso es el apoyo a esta gran camada seguimos seguimos señores todos los jueves allá de la sierra bienvenidos 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 saludos a la que me haría evelin hay todos los hábitos vamos a bajitar los chicos de sorpresas vamos a chelas chicos de sorpresas vamos a empezar